Esta es mi realidad, esta es mi verdad hecha canción Y se la quiero dedicar al amor de mi vida A mi novia a quien tanto amo y quiero A pesar de que la gente diga que yo soy un tonto por seguir con ella Porque varias veces me ha sido infiel Pero es que nadie entiende lo que hay dentro de mi Y como la voy a dejar ahora que esté enferma de muerte Un horror no deberá constituir tu estilo de vida Yo sé que estás muy confundida Y la verdad no te ves bien y no me gusta verte así tendida Con tu carita de caída ¿Quién nos diría que ya llevamos tanto? En las buenas y en las malas tú y yo viviendo en un encanto Después llegó el desencanto Y muchas veces siempre amor pero cosecha mi jam Tranquila, no estoy sacando el pasado Ya te he demostrado mil veces que eso ya lo he olvidado Solo lo digo porque me he aferrado Al amor que por ti siento que es más grande que lo que he llorado Que si te hago Y mientras tanto yo sigo en la espera No está bien, está mal Solo sé que la veré antes que mueran Hay millones de personas con este problema Pero nunca lo esperé de ti porque diferente eras Y en tu caso estoy seguro cuál fue tu problema Fidelidad Y lo que sientes cuando el alma pesa Y es que a veces las enfermedades Son intereses que uno paga de placeres y las necedades Yo lo que quiero es que al fin te sanes Y me mires a los ojos y que al fin me aclares En que te fallé Si yo siempre te he dado todo Me puedes ver que yo siempre por ti ando loco Yo te di un mundo pa' que lo disfrutes Pero en vez de aprovecharlo lo que haces es que más te hundes De lo imagen es que tú siempre comes rojevita Y comes poco y lo que comes siempre lo vomitas Me dices que me amas y que extrañas mis visitas Pero cuando te visito hablas poco y siempre te limitas Que te ha dado el mejor de lo que yo te doy Él te da placer pero yo siempre te he dado amor Como te sientes cuando me has fallado Que en vez de reprocharte te recibo yo con un abrazo Y no es que tenga baja mi autoestima Si tengo el mundo ante mis pies Y el universo ante mí se arrodilla Quiero besarte y sanar tus heridas Atentamente Dios para ti Iglesia querida Pobre de mi novia que tiene adolescencia Y la polimia la está matando Pobre de mi novia que no se da cuenta Que mientras muere yo la estoy observando Estoy tan lejos y cerca de ella Y mientras tanto yo sigo en la espera No está bien, está mal Solo sé que la veré antes que muera Es difícil que no quieras alimentarte con mi palabra Y no quieras digerir mi mensaje Por miedo a vivir sin aquello que te gusta Pero tú sabes que te mata Por miedo a ser santo como yo soy santo Por eso es que estoy acordando los días Porque quiero buscarte antes de que mueras Y soy el único que a pesar de que tantas veces me ha sido infiel A un sueño con el día de nuestra boda A un sueño con el día de nuestra boda Gracias por ver el video